Lo que más me gusta del periodismo es que los chicos me acogen, escuchan mis opiniones y... me gusta. A mí me gustó las clases, como las cosas de la cámara. A mí me gustó venir del bichólogo y también me gustó esperar el viaje. Me ha gustado el taller porque los niños apreciaron su trabajo duro y el tema del bichólogo fue increíble y trajo animales que a veces los niños no ven. A mí lo que más me gustó del taller de periodismo es que cada vez aprendo más del taller y gracias a los profes que están me enseñan más de lo normal para aprender. Y lo que más me gustó del taller de periodismo es estar con mis compañeros, disfrutarlo y aprender mucho más de periodismo. He aprendido muchas cosas en el taller de periodismo, como aprender a hablar en la cámara, también ocupar las redes sociales. Lo que me gusta del taller de periodismo es que nos enseñan cómo entrevistar, nos enseñan a hacer periodismo, nos dicen noticias, muchas cosas más. Lo que más me gusta del taller es que puedo aprender mucho sobre periodismo y cómo miramos. Y lo que más me gusta del taller es que convivimos, hacemos cosas, jugamos, vemos videos, todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!